Queridos amiguitos, queridos peques, querida familia y querida comunidad Espero que estén muy muy bien Mi nombre es Daniela Tolosa Díaz Y la clase de esta semana vamos a trabajar con nuestro amiguito Para los que todavía lo tienen Nosotros hace algunos años atrás Hicimos una muestra de juguetes Y construimos algunos caballitos Por ejemplo, Xiomar hizo uno muy hermoso que todavía lo recuerdo Hoy la canción de Xiomar Y la canción de hoy Empieza así ¿Qué animalito sería ese? Es un caballito Muy bien Y suena así, escuchen Este es el metalófono Y ahora lo voy a hacer con la flauta Porque vi que a algunos les gustó mucho Este es con flauta Y ahora sí La vamos a escuchar Ustedes lo pueden hacer con lo que tengan en casa Yo acá se los voy a mostrar varias veces Y la vamos a hacer con distintas cosas San Martín San Martín Y Perú San Martín San Martín General San Martín San Martín San Martín San Martín Muy bien Muy bien Esta canción la podemos hacer Siguiendo la música Con unas porras que pueden ser de cualquier color Y sería San Martín San Martín General San Martín Que esa ya la vieron Con el caballito Podemos jugar Con nuestro caballito Y vamos a nuestro caballito Y hacemos la canción de San Martín Y la otra que les voy a traer acá Para los más grandes Que ya estuvimos trabajando con los toc toc La vamos a hacer así San Martín San Martín General San Martín San Martín General San Martín En un caballito Los Andes cruzó Lidero Argentina Chile Y Perú San Martín San Martín General San Martín En un caballito Los Andes cruzó Lidero Argentina Chile Y Perú San Martín San Martín General San Martín San Martín San Martín General San Martín Muy bien Y eso es todo por hoy ¿Qué me van a mandar? Me van a mandar un videito Donde ustedes hagan la parte que puedan Los que todavía están empezando a hablar La parte más importante Salas de tres es que digan San Martín, San Martín, General San Martín. ¿Cómo les salga? Está más o menos lento para que lo puedan hacer. Sala de 4 y de 5, sí o sí va con los instrumentos y cantadas. Pueden jugar con los caballitos, pueden disfrazar al amigo títere que hicimos la semana pasada, disfrazar lo de San Martín, le podemos poner un gorro y todo al títere. Ustedes también se pueden disfrazar. Vestir o caracterizar de San Martín. La cuestión es que la pasemos muy bien en familia, que disfrutemos y que cantemos todos juntos esta canción. Un abrazo muy grande. A los que todavía no mandaron las evidencias del títere cantando su canción favorita, la sigo esperando. A los que no terminaron de mandar la parte de la banda sinfónica, aunque ya no sirva para participar del concurso, sí, sigue esperando esa clase porque es la clase del jardín. Les mando un fuerte abrazo a todos. Chau, chau. 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 Chau.